La parte de asesina y la parte de bruja quedó tapada por la parte feminista. O sea, su valentía feminista definitivamente la llevó así. O sea, la gente se le olvidó que eso... Por los motivos... Que hasta cierto punto me encanta que la llamen bruja. Digo, el asesinato, sea como sea, no es justificado.